A partir de la solicitud de la Secretaría Electoral Nacional Distrito Entre Ríos, la cual les pide a los municipios que colaboren en la capacitación de la Autoridad de Mesa, la Municipalidad de Chajarí a través del Consejo Liberante va a realizar la capacitación para la Autoridad de Mesa de Chajarí y la zona el día 9 de agosto a las 20 horas en el Centro Cultural. Esta capacitación está dirigida a las autoridades de mesa, sea presidente o suplentes designados oportunamente por la justicia electoral. El hecho de concurrir a la capacitación en la cual se otorga un certificado le permite a los concurrentes acceder al cobro de la misma, que es aparte del pago que se realiza por la tarea de presidente de mesa en las dos elecciones. Esta capacitación no es obligatoria, pero es interesante que la realicen al efecto de ratificar sus conocimientos, los que ya fueron en la Autoridad de Mesa y los nuevos, por supuesto, acceder a todos los detalles y preguntas e inquietudes que pueden tener respecto al rol que le ha fijado la justicia. Los esperamos a todos, por supuesto. Buscá Gobierno de Chajarí en YouTube y mirá nuestras producciones. Gobierno de Chajarí. Gracias. Gracias.